Música Música Sin trabajo, sin nadie me da trabajo Andado un agua entero Estoy pichado, desgranado Estoy cansadísimo En la casa cuando viene a ver no hay nada La mujer mía también de vaga Música 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 Vamos a ver No quiero ganar No quiero ganar No quiero ganar No quiero ganar No trajiste algo No quiero ganar 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 Y para otro lado Y entonces ¿Cómo se hace esta costellina? Yo te aviso Yo te aviso Yo te estoy tirando la palomita por mal Dile yo te lo me saluda papi Saluda papi Ve a comer 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 algo Yo te guarde ahí Yo te busco el agua Me busco agua Música Y hay más Ya dale Para pensar lo que hay para mi la casa Ya no hay comida Gloria a Dios que no hay que hacer esto Tú pretendías que nosotros damos comida para mí Dios me acuerda viste a ti Música 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 Mira yo le he mandado currículo para todos lados Y nada Y nada Niña ven acá Ven acá No 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 Saludos No 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 Tranquilo No No ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Como dos platitas! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¿Cómo está dañado el fichado de esto? ¡No soy yo! ¡Fue la Maggie que lo prendió! ¡Ustedes mueren que lo hicieron! ¡Mira! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú, mira! ¡Esto no está sola! ¡Está prendiéndolo! ¡Ya la gato! ¡Siempre exagerado! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Y nosotros no hay mogelos que contamos que yo no! ¡Ay! ¿Mira wey? ¿Entonces porque tú no buscas trabajo? ¿Porque tú no lo consigues trabajo? ¡Mam! ¡Mama! ¡Mamada! ¡Mamada! ¡Mamada, no seré que tanarte con ustedes! ¡Tal vez quiere que me la lleve! ¡Ya, si no! ¡Mira! ¡Llévese bien! ¡Mira! ¡Cuidado! está latimando es un hombre mensajerado es un hombre mensajerado mami fue la madre que prende el motor mire mire deja de estar hablando mentira ella no habla mentira, ella habla la verdad dime la que prende el motor habla con semana habla que tu prendiste el motor tu lo prendiste el motor y ella estaba mirale la carita yo tengo un deseo que prende el motor tu perdiste el motor que lo prendiste el motor ella no sabe cuida tu que lo prendiste cuida tu que lo prendiste el motor cuida tu que lo prendiste el motor mira estoy acostumbrándose hay un desastre hay uno con hambre y de todo venga para acá gracias a que se me va a trabajar le voy a dar mucha pera voy a salvar un trabajo ahí sí consigue un trabajo espérate fíjate y 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